Es muy emocionante estar acá, de la mano de Arsier, que le dije, estoy buscando una nave, un espacio, y me he presentado a Gabriel, me emociono mucho porque, no estoy haciendo un intento, porque como la gente que me conocéis y conocéis, pues esta trayectoria de más de 20 años, no solo en Europa, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde abrazan estas locuras lindas, y es que yo siempre digo que la soberana existe, y es que es cierto, la soberana existe, y lo veis ahí, es una compañía de 30 personas, que las mujeres, luego ya ni el control dramático nacional, bueno, pues sí, 30 personas. Yo creo que el holocausto del amor es una diversión de bailarines, cantantes, actores, actrices, y también los seguidores del arte de estar vivos, vivas, que sois vosotros, si vosotras hacéis viva esta dramaturgia, la cual no está ensayada, la gente no se cree que los actos íntimos no se ensayan, y que se cree que hay como un impacto brutal, y no, allá al país donde voy, y ahora recientemente hemos ido unos meses a Chile, o a Costa Rica, y los indígenas vienen a tocar con vosotros a las puestas en escena, porque creemos que es muy importante y que saldrá una cultura también este, con ese acento, con esa cultura, con esa lengua, ¿no?, de cada país, o cada azulazo, al pueblo, al que vaya mucho. El holocausto del amor me pedían mucho cómo es eso de que no se ensaya, cómo es eso de crear un acto íntimo, y lo creo en mi casa, o sea, tomando mate, lo creo en mi casa, y esto es un hogar, y a Gabriel es una casa, y entonces, cómo crear el nuevo acto íntimo, que en un principio era como un laboratorio, una presidencia, nos ayudamos a tener taller, curso, masterclass, pero realmente es una nueva creación del acto íntimo, donde vamos a convivir aquí cuatro días, y vamos a ver qué pasa, es que no sé cómo va a pasar, lo que sí es cierto es que la creación va a estar viva, que no esté solo, obviamente, que también, pues, como es la nueva producción, pues, tenemos este pequeño video de, tomamos unas fotos, Alejandro, que es el que va a hacer toda la pantalla visual, junto con la música que tal vez podéis escuchar desde César, que es el compositor.